Quiero tocar la canción de Quiero Contarte un Secreto, interpretado por los Mustang. Quiero tocar la canción de Quiero tocar la canción de Quiero Contarte un Secreto, interpretado por los Mustang. Quiero tocar la canción de Quiero Contarte un Secreto, interpretado por los Mustang. Quiero tocar la canción de Quiero Contarte un Secreto, interpretado por los Mustang. Quiero tocar la canción de Quiero Contarte un Secreto, interpretado por los Mustang. Quiero tocar la canción de Quiero Contarte un Secreto, interpretado por los Mustang. Quiero tocar la canción de Quiero Contarte un Secreto, interpretado por los Mustang.